Fijaros lo que hemos preparado esta semana. Tiene una pinta buenísima. Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estoy con una receta que tenía muchas más recetas, la verdad que no la había hecho nunca y siempre tenía las ganas de saber cómo se hacía y cómo quedaba y cómo se elaboraba. En este caso voy a dirigir una carne conejo y vamos a hacer un conejo escabechado. Se puede escabechar lo que queráis, conejo, perdices, codonices, lo que vosotros queráis. Pero bueno, seguro que nos queda bien. Vamos, no os lo perdáis. Bueno, pues como veis, aquí tenemos todos los ingredientes para nuestra receta. Como os había dicho, aquí tenemos un conejo troceado ya. Zanahoria, una cebolla, pimienta molida y pimienta en grano, sal, aceite de oliva virgen, vino blanco, vinagre, unos dientes de ajo, unas hojas de laurel y agua. Bueno, empezamos. Lo primero que hacemos es salpimentar el conejo. Bueno, ahora. Añadimos el aceite en la cazuela donde vayamos a hacer el conejo. Y aquí iremos friendo el conejo poco a poco. Y aquí tenemos el conejo. Y aquí tenemos el conejo. ¡Suscríbete al conejo! Una vez que lo tengamos frito por las dos partes, lo reservamos. Partiremos la zanahoria en trozos más o menos grandes. Ahora, una vez que lo hemos frito todo el conejo, vamos a pochar las verduras. La cebolla, la zanahoria. Añadimos. Añadimos los dientes de ajo, el laurel y la pimienta negra. Y lo vamos a dejar aquí pochar hasta que esté la verdura blanda. Sin que se llegue a dolar demasiado. Y una vez que tenemos ya la verdura pochada, veis como está la cebolla blandita, le vamos añadiendo el resto de los ingredientes. Deñadimos el agua, el vino y el vinagre. Y ahora lo dejaremos hervir con la tapa cinco minutos. Bueno, ya he hervido cinco minutos. Ahora bajaremos el fuego y vamos añadiendo el conejo. Lo dejaremos cocer durante aproximadamente una hora a fuego suave. Bueno, pues este es el resultado. Fijaros la textura como ha quedado de suave. La carne se deshace y está súper jugosa. Al final lo he tenido más de una hora. Porque había unas piezas más grandes y entonces le costaba más hacerse. Pero ya, como os he dicho antes, hay que ir observándolo y viendo hasta que la carne está blandita. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues hasta aquí llega la receta de hoy. ¿Qué os ha parecido? Es muy fácil. Lo tendréis que comer un día después o dos días en que os estará mucho mejor. Hay que dejarlo reposar. Hay que coger todos los sabores y estará exquisito. Queda la carne muy tierna y muy buena. Bueno, si os ha gustado el vídeo, me dais un like. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y sobre todo, disfrutad de la cocina. Y os espero en la próxima. ¡Adiós!